Anula señor toda distracción Que entorpezca mis días Que cuando apenas descuido mi atención El diablo golpea mi vida Mi arrincona e intenta persuadir Con sutilezas malditas Me encuentro entre la espada y la pared Y solo tú puedes darme la salida Y Satanás se ríe de todos aquellos Que dejan que el pecado subsista Cuando se acerca la tristeza y no haya solución a tu problema El diablo le sirve de risa El traidor nos quiere atender que no existe salida Lo reprendemos en el nombre de Cristo por sus sucias mentiras Que estemos en todo tiempo Con la retaguardia siempre cubrida Dispuestos a luchar y a defender nuestra vida Desechando impermigencias que conducen A un callejón sin salida Estamos siempre dispuestos Para combatir a cualquier hora del día Cuál sea la situación que los canteros no impidan Queremos entender que somos Hijos del Rey de Vida Luego a ti mi Dios Que nuestras almas Que nuestras almas estén cercadas por el Espíritu Santo Para que cuando el diablo se acerque Vea una señal escrita en sangre que diga Algo el paso Te prohíbo tocar a estos mis hijos amados Entretente con aquellos que no me obedecen Y mi nombre han negado Pues Satanás se ríe de todos aquellos que dejan que el pecado es mi tisural Cuando se acerca la tristeza y no haya solución a su problema El diablo les sirve de risa El muy traidor nos quiere hacer ver que no existe salida Nos reprendemos en el nombre de Cristo por sus sucias mentiras Que estemos en todo tiempo Con la retaguardia siempre cubrida Dispuestos a luchar y a defender nuestra vida Desechando impertinencias que conducen A un callejón sin salida Que estemos siempre dispuestos Para combatir a cualquier hora del día Cuando se acerca la situación que los carteros no cuidan Queremos entender que somos Hijos del Rey de Vida Que estemos en todo tiempo Con la retaguardia siempre cubrida Dispuestos a luchar y a defender nuestra vida Desechando impertinencias que conducen A un callejón sin salida Desechando impertinencias queляется En el caso de los carteros no cuidan Es una nueva y violencia En el caso de los carteros no cuidan Tras responsabilidades A la violencia En el caso de los carteros no apte En el caso de los carteros no cuidan En el caso de los carteros no son Las violencia Gracias.